¡Suscríbete al canal! Que ya estés peludo, mamón Ya estás grande, güey Estás más grande que yo, güey Y te pongas a discutir con una mujer A ver quién tiene más vistas Güey, me vale virga, güey A mí me valen madre las vistas, güey La neta Y si tu rol está pegando, güey Porque la letra está bien culera, güey Se están burlando de ti Aprende a diferenciar cuando hay apoyo Y cuando la gente se está burlando, güey Hay que aprender a diferenciar cuando alguien te está apoyando Y cuando alguien se está burlando de ti Porque no creo que estés tan tonto Como para no darte cuenta que la gente se está burlando De la canción Y no me presumas vistas A mí presumo me talento ¿Tú qué sabes hacer aparte de chuparte el labio Y subir videos cantando canciones a TikTok? ¿Qué más sabes hacer aparte de eso? Una cosa más Y aprovechando toda la fama internacional que tiene Y sus miles de gentes que tiene a sus pies Recuerden que este 30 de mayo va a estar el tour tumbado en Denver, Colorado Así que ve a mi link en la descripción para que puedas comprar tus